Hola, yo soy Vanessa, estamos en el ensayo del salón a unos cuantos días de mi evento. Muchas gracias a Iron Dance por todo. Bueno, estamos preparados y le deseamos muchas felicidades a esta Vane y que le eche muchas ganas en todos los bailes, ¿va? Vamos a echarle una porra. Una, dos, tres. ¡Vanessa!